Como José Daniel Almenares, Medina y Javier Alonso Mejía fueron identificadas las dos personas fallecidas en el accidente de tránsito registrado la mañana de este miércoles en el sector conocido como Puente Ánime, en el corregimiento Santa Isabel, jurisdicción del municipio de Curuman y Cesar. Sabemos que fue un vehículo marca Toyota quien colisionó con un objeto fijo, en este caso un árbol, y aparentemente el exceso de velocidad hizo que no pudieran maniobrar la curva, que es bastante peligrosa y en la cual ya el INVIAS está trabajando para adelantar unas mejoras en la infraestructura de esta vía. El accidente ocurrió sobre las 7 de la mañana de este miércoles luego de que al parecer el vehículo de placas KWR714 marca Toyota de servicio particular se saliera de la vía e impactara contra un árbol por exceso de velocidad. Las víctimas fatales fueron identificadas como Daniel José Almenares Medina, quien conducía el vehículo, y Javier Alonso Mejía, ambos oriundos de Barrancas, La Guajira. Entre tanto, los heridos que fueron trasladados al centro médico más cercano son dos menores de edad y una mujer identificada como María Isabel Pérez Suárez. El vehículo cubría la ruta Barrancas-Guajira-Antioquia. Mira, amor, el accidente que acabó de suceder aquí en la curva. Mira. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay policía aquí en los ricos. No hay policía aquí en los ricos. ¿Por qué? No hay policía aquí en los ricos. No hay policía aquí en los ricos. En los ricos. Sí, sí. ¿Por qué? No hay policía aquí en los ricos. ¿Ya mañana sigue ahí ahí? Ah, yo tengo en el mundo. Sí, ya de charme. Ay, mi vida. ¿Qué está muy bien? ¿Qué está muy bien? ¿Cuál? Sí, pero ese muchacho no es el saldo más. No, porque es que está prensado con el palo. Ah, oye. Ya está listo. Sí. Porque ya está listo. Sí. Porque ya está listo. Lo voló la sangre. Sí. ¿La vena? Sí. ¿No es el chofer, bien? No, el chofer está prensado con el desfrenado. Ya está listo. Ya está listo. Aquí hay otro prensado que está hecho una rica. No, aquí le pasó a los pelados. Aquí no se le partió aquí sin la pierna. Ahí yo también. Y después de que se lo iba allá en la clínica. No, no, pero sí no. Qué delicado. Ahí. 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 ¿Cómo se llama esta curva? ¿Qué se llama esta curva? ¿Qué se llama esta curva? Santa Isabel. Santa Isabel. La curva donde se mató el compositor. Esto. Romaldo Brito. Romaldo Brito. En el mismo palo. En el mismo palo. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas? ¿Y usted? Piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla. Álvaro Villegas Autotaller. Cajas automáticas. Aquí en Valledupán, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos, cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller. Cajas automáticas.